Bueno, este es otro cilindro del paquete, este es un Wilka Este me ha costado bastante abrirlo, solo lo he abierto una vez Y es por la combinación de la llave Como se ve El quinto es muy alto y el sexto es muy bajo Y el boca llaves, pues tampoco ayuda en eso, ya que es muy reducido Este no está modificado Tiene los seguros originales Y parece que no nos pueden retirar Siendo una herramienta especial Entonces supongo que este no ha sido manipulado Bueno Vamos a empezar Incluso con ganchos muy suaves Es un poco difícil trabajar en este boca llave Y acabo de colocar los tres primeros Y aquí empieza lo más difícil Aquí hay que colocar el quinto que es el más alto A ver, acá estamos Tercero Y coloqué el quinto Y para acceder al sexto Voy a entrar con esta ganzúa Que es muy corto el gancho Pero de lado Porque Debido a su profundidad no me deja Alcanzar la punta Ahí tengo la punta Lo voy bajando Hasta donde me permite Ahora debe entrar ya bien Ahora debe entrar ya bien la punta Voy a entrar igual Un poco de lado Es un poco difícil accesar a este Ahí ya tengo acceso a él Y lo bajo Pero como es un perno Muy Bajo Este gancho no me es suficiente Entonces lo tengo que ir bajando Poco a poco Con diferentes ganchos Voy a meter ahora este A ver Primero Ahí va bajando poco a poco Entonces llega un punto Donde el quinto Ya no me deja empujarlo más Y es necesario ir usando Banchos más curvos Primero hay que ubicarlo bien Parece que acá está Y ya me botó un falso No sé si se alcanzó a apreciar Pero es que quiere decir que ya Bueno ya tengo colocados Sexto Quinto Tercero Segundo Y primero Ya solo faltaría El cuarto El cuarto es un spool Como lo sé Porque así se siente Acá está Hay que darle muy despacito Porque Es que incluso Ahí está La boca llave no ayuda mucho Bueno Es una apertura Muy muy laboriosa Por la combinación Y por el El tipo de boca llave Viene muy estrecho Pero bueno Ahí queda abierto Este bilka Bueno Este no le voy a hacer despirse Porque No es mío el cilindro Entonces no lo puedo No le puedo botarlo seguro Bueno Un saludo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video